Bueno, sí, buenos días a todos. Como vos bien decís, desde hace ya mucho tiempo, desde el sindicato, venimos alertando sobre las distintas problemáticas que están sufriendo los trabajadores impositivos. Y bueno, en ese sentido, digamos, cada vez vamos llegando, como quien dice más, a un cuello de botella, ¿no es cierto? Con la circunstancia de que hoy en día estamos teniendo un nuevo administrador federal que ha asumido. Y bueno, eso hace que entremos en una etapa de diálogo, como siempre decimos, entendemos que el diálogo debe existir. Y bueno, buscando a través de ese diálogo solucionar estas cuestiones que vos bien decís. ¿Cuáles son los inconvenientes que necesitan quizás una mayor resolución en lo inmediato? Claro. Bueno, mirá, en la AFIP desde hace mucho tiempo no se está tomando gente, lo cual redunda en que cada vez que se jubila un compañero esa tarea queda, no es reemplazado. Y bueno, la multiplicidad de tareas que están teniendo hoy los compañeros activos es muy grande. Esto también se ve reflejado hacia adentro de la región, ¿no es cierto? En donde tenemos distritos y agencias que por la cantidad de gente, digamos, empiezan a peligrar. Y lo que sí también, lo que es la estructura en sí misma de lo que es la AFIP empieza a peligrar porque ante la falta de gente se cae de por sí esta estructura. También tenemos una gran complicación en lo que es el parque automotor. Ustedes saben que nosotros somos una región en donde los compañeros se tienen que trasladar para poder realizar tareas. El parque automotor que hoy tenemos está quedando obsoleto. Y bueno, a algunos vehículos les falta alguna verificación y demás, lo que también pone en riesgo la propia integridad de los trabajadores. También hemos visto en este último tiempo con suma alerta el decreto 174 del 2018 que hace que la AFIP pase, baje de categoría, digamos, ¿no es cierto? De ser autárquica a ser descentralizado. Con lo que eso representa en cuanto a la función, en cuanto al trabajo, ¿no? Como para entenderlo más simple, digamos, y al decir, al sacarle la autarquía nos están sacando presupuesto, nos están sacando independencia. Volvemos a depender del Ministerio de Economía, volvemos a depender de ingresos públicos, ¿no? Para que nos den la normativa. Y en ese sentido no podemos menos que denunciar que estamos sintiendo que vamos a ser un pájaro que no se va a poder posar libre en alguna flor. ¿Se entiende? Y también otro tema, digamos, que es preocupante para todos los trabajadores es una serie de disposiciones unilaterales que ha tomado la patronal que han ido en contra de la parte variable que tenemos nosotros de salario. Así que, bueno, esto hace un combo que nos mantiene en estado de alerta y preocupados desde hace bastante tiempo. Tanto inconveniente. ¿Imaginan que tiene que ver con algo que está planificado, que hay una decisión, que quizás haya un objetivo con respecto a la FIP? Bueno, creo que ya hablábamos hace un par de meses, ¿no es cierto?, en algún reportaje también, y yo en aquel momento te señalaba que preveíamos que en algún sentido de esto, de bajarnos de la autarquía y demás, estábamos yendo. Y yo creo que en aquel momento te decía, estamos denunciando que se nos quiere convertir en un organismo netamente administrativo. Ya no de control, sino netamente administrativo. Con lo que eso significa, porque tenemos muchas áreas de control, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Entonces se abren muchos interrogantes. Una cosa que creo que debe quedar clara es que nosotros decimos en los últimos años viene sucediendo todo esto, y es cierto, no es algo de los dos últimos años, digamos, para dejarlo bien claro, sino que viene de más tiempo. Lo que sí también no podemos dejar de advertir es que en el medio hubo un blanqueo, el blanqueo que se hizo a principios del 2016, y que en ese blanqueo la FIP había dicho que con ese dinero íbamos a poder hacer inversiones en todo lo que tiene que ver con el parque informático, con el parque automotor, y con el tema edilicio, ¿no es cierto? Que son las cuestiones más preocupantes, digamos, para que los compañeros puedan realizar tranquilos su tarea. La última, ¿está planificada alguna medida, alguna decisión, o van a esperar a ser convocados a algún diálogo? Bueno, como bien te decía, en el medio, digamos, nosotros allá por febrero se tensó un poco la cuerda, cuando se nos avisó, se nos confirmó que se cambiaba la estructura, y esto que hablábamos en aquel reportaje, luego Abad anunció que se iba, vino Cuccioli, lo cual a nosotros nos llama mucho la atención, porque no es un funcionario ni de carrera del organismo, ni que tenga que ver con el cobro de impuestos, sino todo lo contrario, ha sido una persona que, él mismo lo ha dicho, ha estado más al servicio de generar que el dinero salga del país, que se cobre y quede en el país. Entonces, bueno, eso nos preocupa sobremanera, porque no podemos dejar de ver que, según la cabeza que ponemos, es el organismo que queremos.